Creo que como de unos 25 centímetros Y pues ahorita andan cenando mosquitos Todo lo largo de aquí de la calle Se pueden ver cuando pasan arriba de ti Ahí van Hay cientos Cuando se meten en los árboles no se ven Pero acá en el cielo se ve la silueta Bueno Pues ya terminó El atardecer ya terminó Y ya se va a poner oscuro Así es que buenas noches